No vive mucho más la vida Si hay amor, si hay amor Nos parece que todos los días Todo se convierte en alegría Si hay amor, si hay amor Nos parece que todos los días Sale el sol, sale el sol ¿De qué sirve la soberbia? ¿De qué sirve aparentar? Si en las cosas más sencillas Está la felicidad Menos mal que mucha gente Gente buena de verdad Esos que tienen de todo Y no han perdido la humildad Uno vive mucho más la vida Si hay amor, si hay amor Nos parece que todos los días Sale el sol, sale el sol Todo se convierte en alegría Si hay amor, si hay amor Nos parece que todos los días Sale el sol, sale el sol ¿Cómo que lo nuestro se terminó? ¿Es una broma? No, Laisa, no es una broma Se terminó, lo siento ¿Pero cómo va a tomar una decisión así? Así de un día para el otro ¿Me está cargando? No se quede callado Necesito una explicación, por favor Es que no tengo explicación para esto ¿Cómo alguna explicación debe haber? Usted no me puede decir así El día de la mañana que se termina ¿Qué es esto? ¿Me está tomando el pelo? Hable, hable, por favor Hable, pone nerviosa Ya, ya sé No diga nada, ya sé Es por la concheta esa de su mujer No por esa, ¿no? Por la chicha, ¿no? Vuelve con ella Con esa fruncilla que le metió lo... ¿Eh? Con ella No le diga eso Las cosas se complicaron mucho más Lo que yo pensaba Yo no puedo dominar esto No puedo, no puedo ¿Qué quiere que le diga? Yo siento que después de mi enfermedad Tengo que barajar y dar de nuevo Claro, y corta por mi lado Yo, yo que le fui fiel hasta la idiotez Y ella que se estuvo trabajando con un pendejo La lija a ella No diga eso Las cosas son así Está bien Está bien A ella no se ponga así, por favor Me pongo como puedo Y ahora le voy a pedir que se vaya Váyase Escúchame Váyase Por favor Le pido Me partió el corazón hombre malo Pero esta vez No se la va a llevar de arriba No se la va a llevar Listo, ¿nos vas a probar? ¿Eh? ¿Lo que? Sí, no, claro ¿Cómo no voy a...? ¿Un qué? Un onguito, dale ¿Esto sonó? Sí, claro Sí Come, dale A ver, ¿y qué tal? ¿Qué tal? ¿Está rico? Un despellozo es esto Un despellozo ¿Sí? Me parece que por tu cara Muy rico no está No sé, dígame No, no, no No, mi hijo Mi esposa está bueno A mí los onguitos no me va ¿Viste? Los onguitos no me va ¿Y pero cómo? Los ongos son los que le dan el touch Justamente Esto es por lo champiñón El touch es esto El touch, el touch sería el toque de distinción Es como en el tenis, un punto No Claro, no Como dice María Es un toque de distinción Claro Bueno, ¿te sirvo? Mere No ¿No? No, no Igual le doy la pata y estoy como así como Que le doy me agarra una impresión Igual lo pruebo No, 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 no te forqué Ah, bueno No, no sé si es no ¿Vos? Tiene una pinta Pero yo empecé una dieta No, no sabía, Sofía No, 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 no puedo No puedo ¿No puedo tomar? ¿Qué? Un poquito, un poquito ¿Sabía que comí pizza y me taponó? No, estoy tapado Si querés lo pruebo de onda Soy encopado Pero no Tengo miedo de la papa Que con el queso Y ploto Está bien, está bien Bueno, entonces a uno no le gustan los hongos La otra le due la panza La otra justo empezó la dieta El otro está taponado Así que yo soy estudiante No, pero no Pero vos sabés que No, pero esperá, esperá Que le ponemos voluntad Le separo Yo te digo El pollo me lo clavo Le separo los hongos No, no Porque el pollo es champiñón El pollo es champiñón No importa, chicos No importa Dejen, ¿eh? Dejen, ya Ayúda, amiga Ayúda, espérame Empedese Eso no puede Ayúda Ay, qué difícil Ah, purearte ¿Qué pasó? ¿A dónde fuiste que desapareciste así de golpe? Estuve solucionando un tema Para que termines de quedarte tranquila Chichita ¿Ah, güey? Fui Ah, qué, qué pasó ¿Qué, hablaste con Laysa? ¿Con quién? Sí, con Laysa ¿Hablaste con Laysa? No ¿No qué? No, no No temas 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 Ah, purearte Bueno, tú me vas a explicar, ¿no? ¿Qué pasó con Laysa? No pasó nada Con... Adriarte Yo tengo cara de tonta No solamente tengo cara Soy tonta Soy muy, muy, muy estúpida A esta altura Pero Yo te voy a decir una cosa A mí me cuesta mucho asimilar, ¿no? Digerir esta situación Que vos te fijes en alguien como Laysa Bueno, son años de terapia para mí ¿Pero qué? Pero bueno, pero, Adriarte ¿Vos me vas a comentar qué pasó con el grasa ese? Entonces, no hace falta nada Yo de eso prefiero no hablar Bueno, yo tampoco De eso prefiero no hablar Bueno, nosotros no hablamos de nada Ajet, ajet Bueno, ajet, ajet, ajet Ajet, ajet Ajet, ajet Ajet A ustedes Qué sorpresa maravillosa Muy bien Con ustedes quiero hablar Yuri, te digo una cosa Hace tiempo que no comí un arrocito tan rico Bueno, es un arrocito En esta casa hace muchísimo que no se sea así, ¿eh? Eso es de verdad Gracias, bombonazo Tenés una mano increíble Es impresionante ¿Vos sos un salamero, mirá? No Tienes un salamín Y algo fino Qué loco que estás vos Hablando de locuras Decime una cosa Qué pasó con el tema Mercedes La foto y todo eso ¿Abrío va a estar algo? Mira Tengo que reconocer que en este caso La Cecilia me ajustó ¿Sabés? ¿Te gustó? ¿Por qué? Porque la investigación no la pude seguir ¿Me entendés? Porque lo de Mercedes Resulta que yo, viste Fui a hablar con Con la mamá de Amanda, Blanca Al pueblo de ella Y resulta que cuando Ella me contó todo Del embarazo Que sí, que ya sabía Que estaba el bebé Y qué sé yo Pero que después no se supo Qué pasó con el bebé Y yo le dije Vamos a hablar con el Tito Y se lo dije al Tito Pero resulta que la señora Cuando habló No dijo nada Entonces yo quedé pagando ¿Viste? Entonces dije Bueno, ¿a vos por qué te pensás Que la Cecilia se fue a vivir a la casa? No sé, no tengo la menor idea ¿Y puede sacarme a mí del medio? Como la relación entre ella y yo Es tan sucia, tan fea Tan desagradable Bueno, me saca a mí del medio El Tito dice Yo quiero paz No quiero saber más nada de nada Ella se instala a vivir ahí Y chao Y la Yoli no puede seguir investigando Y los santos se fueron Y no me ayudaron más Bueno, ella seguramente También se fue a vivir ahí Porque, bueno Quería estar cerca de Roldan, ¿no? No, yo qué sé No es tema mío ya No, claro No, de ninguna manera Lo que sé Es que no la va a pasar bien ahí, ¿eh? No va a pasar nada bien ¿Qué le pasa? La Cecilia está llorando No No, no llore No, no se ponga así Eh, che ¿Qué pasó? No, no No es pa' tanto No es pa' tanto Sí, no es pa' tanto Sí, pero ¿Por qué? Porque no Porque cómo no me va a poner a llorar Después de lo que pasó Pero qué Yo no soy insensible A mí me hacen mal estas cosas No, pero está bien Pero yo no digo que sea la insensible No se caliente Por eso los pibes A mí le de veces No le gustó el morfi de la Yoli Nadie dijo nada No, no, no Pero yo no digo nada de los chicos Está bien, son chicos Está bien Si no le gusta, no le gusta Pero ¿y vos? ¿Y yo qué? ¿Y vos la cara de asco que pusiste? ¿Y vos qué cara de asco? ¿Cómo sí? Que pusiste cara de asco Cuando yo te di mi comida Vos pusiste cara de asco No, yo ya no fue cara de asco No, no Si se notaba que estaba hecha con amor Y todo en las comidas ¿Cómo no? Yo noto las cosas En la mano que lo hace y todo Pero ¿Sabés qué pasa a mí? Puse todo de mí Todo de mí Pero si se notaba en el morfi ¿Sabés cómo estaba? El pollo se notaba que estaba Todo de vos Pero a mí no me va a la comida rara A mí, Cecilia No me va a la comida rara ¿Qué tiene de rara? Un pollo en champiñones Es una receta de mi familia Con todo mi amor Yo lo hice, Tito, para vos Para nadarte Mi primera comida Que yo te hice Y vos no se puede comer toda la vida Ravioles y milanesas Con papás fritas ¿Ustedes dos se piensan casar? Eso es una locura Del cual no pienso ser cómplice Mamá Mamá Chicos, yo no los puedo ayudar En este momento Yo ahora vengo Ahora vengo Sí, Chaco Ahora vengo Al mundo huyaste de la casa ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? Decime Mira, papá Yo te voy a decir No, no, nada, nada Nada, nada No quiero escuchar nada Pero viste lo que es Pero viste lo que es Necesitamos ¿Qué? Es una roldan ¿Vos se te cuenta que es una roldan? Sí, soy una roldan ¿Y qué? ¿Y qué qué? Escuchame Yo no voy a discutir esto Delante de ella Así que por favor Déjenos No me pienso ir No, no, irla No se va, no se va ¿Cómo que no se va? Se queda acá conmigo Ah, se queda Bueno, ¿se la banca? ¿Se la banca usted? Sí, sí Habla, habla, privarte Habla, habla, habla Diga lo que diga No importa, habla Bueno, muy bien Espero que se la banque Para que sepa todo esto Logramos nosotros Es más, fue mi idea Y él, y él fue el que aceptó ¿Eh? ¿Sabe qué? ¿Sabe una cosa? Nosotros siempre consideramos Porque esto es un quiz Es un quiz Y nos reíamos de esto ¿No nos reíamos? ¿Qué? ¿O nos reíamos? Vos serás peor que sea Ay, qué asco me toca Me da asco tocarla con un palo ¿Sabés qué pasa? Váse de cuenta Que nosotros No haga de cuenta No es un supongamos Es la realidad Es que somos básicos Para nosotros Lo que hay Le borramos, ¿viste? ¿Eh? Dale Cambiá la agenda Cambiá la agenda Y ¿sabés qué? Bajá Vení con nosotros Y nos clavamos Unas porciones de sapi Arriba A ver qué buena boedo ¿Qué dijiste? ¿Eh? ¿Qué dijiste? ¿Pero qué? Ah, sapi Pizza al revés O sea, compré una Ladrapia con fainal ¿Vos pediste pizza? Encima pediste pizza Yo no puedo creer La humillación No lo puedo creer Yo hago la comida Y vos encima pedís pizza Yo no lo puedo creer ¿No lo sabés que no lo puedo creer? Tenés razón Te pido Te pido Disculpa Me equivoqué yo No, yo ¿Sabés qué, Tito? Yo me equivoqué ¿Me equivoqué? ¿Sabés por qué? No, yo me equivoqué Porque yo no te entendía Que había mandado a vos en la cocina ¿No te gusta la cocina? Bueno, no vayas a la cocina Me equivoqué Rondana, ¿a usted ¿Quién le dijo Que a mí no me gusta la cocina? ¿Eh? ¿Quién le dijo Que a mí no me gusta la cocina? Yo tengo Yo tengo mucho amor propio Y yo me llamo Cecilia Bernardi Y lo que me propongo Yo lo logro ¿Ustedes quieren ravioles? Yo le voy a hacer ravioles Carretillas de ravioles Le voy a hacer Para que se arten De comer ravioles Todos, ¿eh? ¿Con estofado? Con estofado Para mí, Cecilia ¿Sabe qué? ¿Sabe que yo Lo sé todo eso? ¿No sabe que ahora Todo se transformó A todo mi favor Pelado, a todo mi favor ¿Qué te ama, pelado? ¿Cómo que le dices? ¡Fuera de acá! ¡Molde de cuco! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Que se hace a mi casa! ¡La hechaza a esa, me hechaza a mí! ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? ¿Are you talking to me? Yes, I'm talking to you ¿Are you talking to me? Are you crazy, son? Are you crazy? Are you crazy? ¡Excuse me! ¿Qué te quedas acá? ¡Sal la tira, ya! No, 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 no Yo me voy con eso ¡No! ¿Vos te quedas? ¿Vos te quedas? ¡Sale la tira! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera, bueno, bueno! ¡Fuera! ¡Facundo, vení! ¡Facundo! 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 Tía ¡Haló! ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, tía? Nada ¿Cómo nada? ¿Qué le pasó? ¿Te peleaste? ¿Uriarte? ¿Te pasó algo con Uriarte? ¿Le estás poniendo mucho azúcar, eh? Ay, no, tía ¿Qué te pasa? ¿Me dejó? ¿Uriarte te dejó? Sí, atrevido, fue que... ¿De verdad me estás diciendo? Ay, perdón Porque yo no sabía nada No sabía... ¡Perdecito! Qué doloroso, ¿no? ¡Doloroso es poco! ¿Te dijo por qué? Por la concheta Esto de acá al lado Por eso ¿Qué? ¿Por Chichita? ¡Y sí! No, tía Si Chichita está con Omar ¿Y Omar, qué? Y yo le está poniendo caña Yo no sé, ni me interesa No, Omar, quiero decir... No, 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 no puedo conmigo No, 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 no me está preocupando Por lo que se sufra Que me importa que sufra No me interesa Bueno, pero te quiero decir Si estaban juntos Omar y Chichita No puede ser, es imposible No, por lo que me dijo Emilio, ya no... No, a mí me parece rarísimo No creo O sea, cómo decís vos No sé Es muy raro Pero mi hombre malo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.